He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado como a ese otro, más no me he dejado El viejo le ha aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, no me he tenido razones He sido el villano de mis corazones Vives pa' morirte y a través de la vida no hay devoluciones ¡Ay, ay, ay! ¡Y échale, compadre! ¡Sí! Pero que tanto es tantito ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!